A través de la resolución 100-03-2099-2868-2022, Corpo Urabá declara en ordenamiento del recurso hídrico el río Penderisco y sus principales tributarios, río Pavón, río Rao, río Orobogo, río Encarnación y río Nendó, pertenecientes al área hidrográfica Caribe, zona hidrográfica Atrato Darien y subzona hidrográfica río Murri. Corpo Urabá está ejecutando en este momento un contrato de consultoría para elaborar el plan de ordenamiento del recurso hídrico del río Penderisco y sus tributarios. Lo que se usa con el plan de ordenamiento del recurso hídrico es, como autoridad ambiental, reglamentar el uso del recurso, principalmente identificar cuáles son los usos que se le están haciendo a la cuenca del río Penderisco y asimismo como identificar cuál es esa carga que tiene el río y si el río tiene la capacidad para remover ese tipo de carga. Entonces el estudio nos permite como buscar todos estos resultados que nos van a llevar a identificar esos usos y a regularlos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2014 publicó la guía técnica para la formulación de planes de ordenamiento del recurso hídrico. En la jurisdicción la competencia corresponde a Corpo Urabá, corporación que hace efectiva la resolución por su pertinencia debido al crecimiento demográfico de la cuenca, conflictos por el uso del agua, potencial agropecuario, actividades minero-energéticas, entre otras actividades. Dentro de ese plan de ordenamiento se mira como digamos el caudal que existe, digamos el impacto que tiene cada uno de sus afluentes, llámese el río El Tigre, llámese el río La Encarnación, La Quebrada La Onda, La Quebrada La Cartagena, cómo están impactando, entonces a ver quién están usando el recurso hídrico, cómo se va a distribuir, porque la idea es que el recurso es de todos, que la idea es que sea bueno el recurso, que digamos que se pueda recuperar, si un momento que se está digamos contaminando por el casco urbano que tiene la mayor carga contaminante, entonces de ahí para abajo cómo se está comportando y qué uso se le pueda digamos a esas aguas, si es para consumo humano o cómo hay que tratarlas o para otros usos diferentes como las hidroeléctricas, pues también, son muchos usos, entonces la idea es que se organice bien ese recurso, bueno y también hay que hacer mucha énfasis que hay un cauce principal que va a ser mucho más detallado que es la cuenca del río Rao, porque allá se concentra la mayor cantidad de hectáreas para la agricultura, entonces cómo está impactando, digamos, en ese afluente sobre el río Penderisco. Proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental es pertinente.